...neurología infantil y bueno, el objetivo de venir acá es tratar de evitar que los pacientes de esta zona y de la zona sur tengan que llegar a la provincia, a la capital salteña para hacer las consultas neurológicas necesarias y el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Así que bueno, el objetivo de llegar acá a UEMES es para eso básicamente. Doctora, por ejemplo, las mamás, los padres, ¿no es cierto?, ¿qué podrían hacer con los chicos? ¿Cómo los podría anotar para que sean atendidas por usted? ¿Cómo tienen que hacer? Aparte de estadística, ¿qué datos más? Bueno, en principio son, la mayoría de los pacientes que están acá en UEMES son pacientes que nosotros ya conocemos allá en Salta. Yo trabajo en el Hospital Materno Infantil, entonces son muchos pacientes que ya nos conocen, ¿sí? Para acceder al turno lo que hay que hacer es acercarse acá al hospital, a la sala de pediatría, buscar a la secretaria o a la enfermera que está a cargo y anotarse. Yo en principio estaría viniendo dos jueves al mes y el objetivo es cumplir un grupo de 10 pacientes por jueves para poder atender y verlos en principio y después cuando ya los pacientes sean más conocidos y las consultas sean más breves, el grupo se extendería a 15 pacientes por día, digamos. Así que en principio lo único que tienen que traer es el documento y el nombre del niño y ya después se fija en si hay historia clínica acá o no o si es la primera consulta se le abrirá una historia clínica. Es importante en esta especialidad, ¿no es cierto? Que hace mucho tiempo que no lo tenía UEMES. Sí, es una especialidad en realidad que no tienen en muchos lugares de la provincia. Nosotros somos pocos neurólogos infantiles en la provincia de Salta y en el país no hay muchos neurólogos infantiles. Entonces tener un neurólogo infantil acá soluciona muchos problemas porque claramente la patología del niño no es la misma patología que el adulto. Los pronósticos no son los mismos, los tratamientos no son los mismos. Entonces es un beneficio muy importante. Sí, sí, sí.